familia maravillosa estamos nuevamente aquí en este su canal y mi canal mora parra estamos aquí familia hermosa y maravillosa para conocer una nueva interpretación de un sueño así que no se me vaya y quédese ahí hoy vamos a conocer qué significa cuando soñamos que estamos en una reunión en el trabajo bien este sueño que estamos en una reunión en el trabajo significa que van a surgir ciertos eventos en su trabajo inesperado o sea que usted ni se lo imaginaba van a suceder eventos que van a surgir de imprevisto y que sus resultados depende de cómo usted se sienta y de lo que usted pueda ver en esa reunión si usted ve que se están tomando acuerdos y las personas están contentos lleno de regocijo usted puede sacar la conclusión de que esa reunión va a traer cambios pero cambios favorables para usted o también puede ser para lo que es el colectivo de su trabajo pero si en esa reunión usted ve que hay murmuración entre sus colegas si usted ve que hay mala cara si usted ve que han eliminado algunas áreas de su trabajo eso significa que le están avisando que vienen ciertos cambios negativos para su vida con respecto a su trabajo puede hacer que su plaza desaparezca o sea que haya una reducción de plantilla que el jefe de ese trabajo o el dueño no sé de la compañía sienta la necesidad por problemas de la empresa que haya que sacar algunas personas pues le voy a decir que si es así usted posiblemente quede excedente de su trabajo este sueño se lo han dado para que usted se prepare psicológicamente que es lo que se avecina en su trabajo puede hacer para usted o también puede hacer para alguien más o a lo mejor no queda excedente del trabajo y a lo mejor simplemente lo mueven para otra plaza que no sea esa pero bueno en el caso tal que lo promovieran para otra plaza ya sería no sería un sueño un sueño negativo pero me parece que cuando vemos que nuestra área es eliminada que el trabajo tiene un entorno un poco negativo me parece que aquí es que vamos a quedar entonces nos están dando este sueño para que psicológicamente nos preparemos para que ese choque no nos afecte emocionalmente y que vayamos pensando en la posibilidad de encontrar otro lugar o sea otro trabajo este es un sueño que parece parece malo porque bueno usted dirá bueno si voy a quedar fuera del trabajo parece malo al avisarle a usted el sueño antes que de esto pase ya es para que usted se prepare y vaya pensando qué hacer si usted ve que hay caras alegres es porque se van a tomar medidas favorables pero si no no así que hasta aquí el videíto de hoy si le gustó no olvide regalarme un pulgarcito arriba suscribirse al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que me la invita parla suba un videíto nuevo youtube le haga llegar en la vida entonces que nos queda irnos con el baile de la batidora porque a todos a todos toditos los tengo en mi corazoncito hasta un próximo vídeo y dios lo bendiga chao chao